comenzamos muy bien aquí llegó el canal de bravo el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos soy bravo y el día de hoy vamos a traer los desafíos diarios de este superjuego es feliz sábado para todos y vamos a comenzar con los desafíos diarios muy bien menú de modo libre nos vamos al desafío generales ahí está cadáveres de animales pequeños después despellejados ahí está no me salía ahí está carne consumida enemigos eliminados el modo sigilo por así decirlo lubina de roca capturada que son unos peces misiones de sadie es muy bien partida de serie destacadas terminadas y por último 10 pájaros en pleno vuelo es bastante bastante fácil los desafíos diarios del día de hoy vamos con el primero ya que estamos aquí en el campamento vamos a hacer el desafío de las carnes cocinadas muy bien vamos a elegir esta muy bien en ningún momento nos dice cómo sazonar así que nos dice cocinar y consumir nada más así que ahí vamos a cocinar la primera pieza de carne y la consumimos bien uno de cinco perfecto vamos con otra ahí está muy bien la cocinamos apretamos el botón x para cocinar más rápido y la consumimos dos de cinco perfecto vamos con otra más para poder tener el desafío diario de hoy que está bastante fácil recuerda que haciendo un desafío diario por día ya mantienes la racha de desafíos diarios y por semana te va a ir aumentando ahí el oro ganado en cada desafío diario al principio te da 0.1 de oro y yo creo que ya estoy en la segunda semana y creo que ya me da 0.15 de oro ya vamos a ver ahí está muy bien a esta vez 0.15 de oro ahí está yo estoy en la segunda semana de la racha de los desafíos diarios ahí está tenemos que hacer un desafío diario un desafío diario para mantener la racha un desafío diario por día de cualquiera de cualquier rol ahí está vamos con otro desafío diario que era capturar estos peces que salen en todas partes yo en este caso elegí acá por el paisaje por el paisaje del puente allá elegí esta parte del río ahí está para conseguir estos peces y tos yo anteriormente ya había pescado cuatro así que vamos a pescar acá el quinto pececito lubina de roca para poder completar el desafío diario yo te recomiendo que vengas a pescar de noche ahí está de noche se ve mejor la silueta de los peces ahí está hemos atrapado nuestro pez ahí lo atraemos y ya tenemos ahí cinco de cinco que nos pide el día de hoy lubina de roca capturada ahí está es un pececito que aparece en cualquier lado no vas a tener problema en conseguir este pez así que ahí está ya sabes desafío rápido completado y si quieres puedes venir acá a esta ubicación para hacerlo muy bien ahora vamos con los animales pequeños muy bien como no luego en el otro caso perdón yo ya había conseguido varios animales ahí está muy bien y acá he conseguido el último animalito en esta parte que es mi lugar preferido para conseguir ratas negras sapos toros sapos orientales creo que era ahí está y lo que tienes que hacer es apretar la flechita a la derecha para abrir la bolsa mantenerse apretado y ahí te vas al animal y con el botón x separa la carne ves es como que nos darían patitas de rana y para luego cocinar ahí está muy bien perfecto ya hemos separado ahí despiezado ahí está cinco animales pequeños para tener el desafío diario de hoy así que rápido y sencillo muy bien ahora vamos por otro más ahí está vamos a batir a los enemigos el modo sigilo la otra vez te traje otro método pero en este vídeo vamos a ir directamente a cualquier cartel de caza recompensa muy bien a cualquier cartel de caza recompensa siempre y cuando tengas el rol de caza recompensa ahí está y vamos a elegir un fugitivo legendario en alguno de esos casos si no lo llegas a tener vas a tener que buscar alguna misión de esas que aparecen ahí en el mapa con el circulito rojo y tratar de abatir a los enemigos con flechas con flechas o con las hachas esas comer que se llama tomahawk algo así se llamaban esas esas hachas que vienen de 10 para hacer estas bajas con sigilo muy bien el día de hoy nos pide 5 ahí teníamos las primeras acabamos con la segunda ahí está muy bien una vez que completemos el desafío diario con las bajas le demos ahí 5 bajas en modo sigilo vamos a tener el desafío diario de hoy muy bien yo voy a batir esta señora acá bueno me descubren pero bueno ya me voy al otro circulito porque esta misión del pastor tiene 3 circulitos así que ahí vamos a poder abatir a varios enemigos en modo sigilo porque hay varios así que están como distraído y lo podemos hacer tranquilamente así que ahí está misión superada 5 enemigos NPC abatidos en modo sigilo no jugadores tienen que ser NPC así que yo te recomiendo si tienes el rol de casa recompensa uses el tablero y hagas la misión del pastor ahí está muy bien vamos a la otra misión de Sadie creo que se llamaba esta chica que está en la parte de Colter de Colter ahí en los viajes rápidos te va a salir de Colter bien arriba bien arriba en la parte de nieve en este caso vamos a hacer la misión de cartero digamos ahí está vamos a tener que entregar este no me acuerdo bien si eran cuatro cartas o cinco cartas en distintos puntos acá cerca de de este paisaje lleno de nieve para poder tener el desafío diario completado ahí está en el capítulo anterior creo que me había salido rescatar unos montañistas ahí que uno solo tenía atrapado ahí está misión superada desafío completado muy bien vamos por otro más ahí está este es un poquito más complicado digamos si no lo sabes hacer lo que tienes que hacer es apretar la flechita a la izquierda te vas al menú de modo libre partidas rápidas y aquí abajo sale series destacadas ahí apretas el botón X y listo tienes que esperar a que cargue y tienes que completar esta misión de principio a fin de principio a fin si entras en una de estas misiones en mi caso me tocó saqueo y el saqueo ya ya está avanzado digamos no te lo va a dar así que una vez que finalice lo vuelves a hacer tienes que estar de principio a fin para poder completar el desafío diario de hoy que nos pide hacer una misión de estas series destacadas de principio a fin en este caso a mí me salió saqueo tengo que ir rápidamente a buscar unas bolsitas y luego la llevo a mi campamento una vez que estén en mi campamento puedo ir a buscar otra bolsita o me quedo por acá cerca escondido defendiendo la bolsita que ya tengo ok perfecto hemos finalizado y por último nos pide ahí pájaros abatidos en pleno vuelo yo aproveché acá el tren de macflaren y eliminé unos cuantos luego me bajé ya se estaba haciendo de noche y justo vi ahí el último pajarraco que necesitaba 10 pajarracos en pleno vuelo lo tenemos que abatir ya puede ser con una pistola o un rifle con el arma que tú quieras no hay problema la cosa es que tiene que estar volando ahí está muy bien te muestro la ubicación donde lo hice ahí está perfecto lo puedes hacer en cualquier parte del mapa puedes eliminar un pato un cóndor este cualquier cualquier ave pero que esté en pleno bueno ahí está muy bien desafíos diarios completados completados con la guía de brancor lo puedes hacer rápido fácil y sencillo esto es oro y dinero no sería oro dinero y experiencia infinita ahí está con los desafíos diarios del día de la fecha ok muy bien espectacular un vídeo bastante rapidito ahí está porque fue resumido recuerda que cuando lo hacemos en directo sabemos tardar una hora 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 y media casi dos horas para hacer estos desafíos diarios muy bien yo me despido hasta un próximo episodio soy brown jorge bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta un próximo episodio bye